11 de la mañana, 37 minutos, seguimos adelante en la mañana del 11. Nuestro próximo invitado es por vía Zoom. Uy, se me prendió, perdón, lo tengo en silencio, en serio el teléfono. Se prendió la computadora del teléfono. Bueno, nuestro próximo invitado es por vía Zoom, como les contaba, el doctor Guillermo Ricchetto. Bueno, no, no, esto es increíble. El doctor Guillermo Ricchetto, director interino departamental de salud, que vamos a hablar del aumento de casos de COVID y los refuerzos de las vacunas que estaban pronosticadas para marzo. Pero bueno, ahora están diciendo que, al menos el Ministerio de Salud Pública, que nos vacunemos antes. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por este contacto que estamos teniendo a esta hora en la mañana del 11. Y bueno, queremos saber, en realidad la población también está preocupada. Nos han llamado al canal varios vecinos del departamento de Maldonado. ¿Cuál es la situación del COVID actual? Bueno, el COVID, a diferencia de lo que capaz que algunas personas habían planteado cuando finalizó la emergencia sanitaria, el COVID no se fue nunca. En realidad siempre tuvimos COVID, lo que sí ha habido un incremento en los últimos días. Particularmente, acá en Maldonado, por ejemplo, hoy estamos a jueves, a miércoles, perdón, desde el lunes al martes se duplicó la cifra de casos positivos que teníamos. Pasamos de tener 42, 43 a 86 casos al día de ayer. Desde lunes a martes. Ya tuvimos 42 casos, más o menos, 42, 43 casos positivos. Eso es un aumento sustancial. Hay que ver si se sigue manteniendo en los días que van a venir. Pero lo que se espera para el verano y para las próximas días y semanas es que las cifras aumenten, ¿no? Más teniendo en cuenta que con el verano también llegan los turistas y gente de otras partes del país y de otros lugares de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Y bueno, cuál es la situación epidemiológica distinta en cada uno de ellos y perfectamente puede aumentar el número de casos y tenemos que estar preparados para eso. Bien, ustedes han tenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública, supongo. Tenemos, hay que tener miedo, cuidado, precaución. ¿Puede llegar a saturarse los medios de salud, los hospitales, los sanatorios? Nuevamente, pasando una situación como la que estuvimos. Nosotros, en realidad, no es que tengamos reuniones con el Ministerio, somos el Ministerio de Salud Pública. En territorio, ¿no? Es la diferencia. No estamos en Montevideo, pero somos la delegación, digamos, de... Sí, claro, a nivel nacional. En el Ministerio de Salud Pública, en las direcciones departamentales, cumplimos ese rol. No, miedo no, porque tenemos una situación, partimos de una situación sanitaria buena, por un nivel vacunacional alto. Entonces, no debemos tener miedo. Sí tenemos que, más que preocuparnos, ocuparnos de las cosas que nos van a suceder de aquí al marco y de la prevención. Entonces, no solo en cuanto al completar el esquema de vacunación, el que no tenga las cuatro dosis, le corresponde, está a tiempo de dársela, es ir a los vacunatorios que le corresponden, incluso sin agenda. Y, bueno, y posteriormente, a quienes corresponden, que van a ser mayores de 50 años o inmunodeprimidos, la quinta dosis. Eso por un lado. Y después, todo lo que son medidas no farmacológicas, que se están... los estamos exhortando a cumplir desde el 13 de marzo del 2020, son las mismas, ¿no? Es decir, el uso de barbijo en lugares de aglomeraciones, sanatorios y hospitales en forma obligatoria, el lavado frecuente de manos, la utilización de la alcohol en gel, la ventilación de los lugares de las viviendas y de los lugares cerrados de trabajo. Todas esas cosas nunca se dejaron de lado. Y es más, el Ministerio hace siete o diez días volvió a repetir esa exhortación y en realidad las directivas son las mismas de junio. Lo único que se hizo es un recuerdo para que la gente esté atenta y avisada que esas medidas no farmacológicas siguen siendo útiles, efectivas y muy, muy recomendadas, ¿no? Bueno, sí, hemos relajado un poco las medidas y más allá de esto, vemos en todos lados que en muy pocos lados en realidad se estaba usando tapabocas. Ahora, bueno, con este comunicado nuevamente desde ustedes del Ministerio de Salud Pública, tal vez se refuerce un poquito el tema del tapabocas porque realmente no se está usando en todos los lados que vos nos estabas diciendo. Ahora bien, yo pienso, ¿cómo va a ser el tema, doctor, de las fiestas que van a haber en Punta del Este? ¿Se viene la temporada? ¿Cómo van a tratar ese tema? Bueno, las recomendaciones son las mismas que dijimos y por ahora no hay provisiones de reuniones como hubo en algún momento, en la época en que estamos en la emergencia sanitaria y por lo tanto hay una situación especial la cual no estamos viviendo. Creo que en el COVID, en el tema de pandemia y en el tema de las infecciones tenemos que ir viviendo el día a día. En principio no hay ninguna prohibición para hacer las fiestas sin las recomendaciones que estamos diciendo actualmente. Los lugares que se han cerrado es que haya fiestas. Por ejemplo, es muy recomendable la medición del CO2 que da un índice de cuánto es el, de cuán puro es el aire o a la inversa, cuán contaminado puede llegar a estar. Las que son al aire libre, mejor. Y en la medida que vaya transcurriendo el verano y vaya transcurriendo las fiestas, las reuniones y demás, se irá viendo sobre la marcha y supongo que tendrán, el ministerio nos dará directivas de cómo actuar al respecto. Por el momento no hay ninguna directiva expresamente para fiestas de lo que va a venir el verano, pero siempre estamos atentos a lo que pueda pasar, ya le digo, día a día y casi que hora a hora. Vamos a recordar. Se redujo un día a otro. ¿Sí? No, vamos a recordar, por favor, el esquema de vacunación porque recién hablabas de la cuarta dosis que las personas que no la tengan que se la den y la quinta dosis. Vamos a recordar. ¿La cuarta dosis es para todo el mundo? Sí, tiene que ser mayor de 40. Y después, la quinta dosis va a ser para mayores de 50. ¿Ah? De 50 años y o que tengan como ruedas, sobre todo inmunodepresiones, ¿no? Patologías que disminuyan su sistema inmune y puedan tener un COVID más grave, por eso se recomienda la vacunación. Se ha visto que en menores de 50, por ahora las evidencias, no registran un beneficio en aplicar la quinta dosis. Si eso cambia, seguramente cambiarán las recomendaciones, pero hasta el momento actual necesitamos saberlo de eso, sí. Y en cuanto a las dosis, la cantidad de vacunas, ¿hay en todos lados? ¿Está la cuarta, la quinta dosis, en todos los vacunatorios? Porque recién nos comentabas que no tienen que sacar hora, que pueden ir al vacunatorio y darse la cuarta dosis, por ejemplo, para las personas que no la tengan. Y la quinta, bueno. Exactamente. ¿Hay dosis? Los vacunatorios, recuerdan que en el verano y todo el año pasado, hubo vacunatorios, particularmente, dedicados a COVID y se habían armado vacunatorios en todo el país solo para la vacunación de COVID. En este momento no está pasando eso. Debemos ir a vacunarnos a los vacunatorios de la lucha, los que llamamos los PAI, los que se vacunan las vacunas habituales. Y en Maldonado, en particular, son dos días, martes y jueves, martes para adultos y jueves para menores. Y sí, hay vacunas y sí se pueden concurrir a vacunar y que no tenga completo el esquema y completarlo, sí. La quinta dosis todavía no se está aplicando. A la brevedad se va a hacer, pero se va a comunicar con el tiempo y forma para que la gente esté prevenida y pueda concurrir a los vacunatorios a realizarse la quinta dosis. ¿Y la quinta dosis se tiene que agendar? ¿O cuando...? No, en principio va a ser sin agenda, igual que está haciendo ahora actualmente. Y también se va a empezar en... O por lo menos se va a comenzar a vacunar en los mismos vacunatorios que se está vacunando actualmente. Y después en la evolución se verá si es necesario armar un vacunatorio en particular para el COVID o no. Y bueno, dependiendo de las directivas que recibamos y de las necesidades que estemos detectando en el momento, bueno, se podrá armar o no. Por el momento lo que sabemos es que se va a dar la quinta dosis, que se van a aplicar en los vacunatorios habituales y la franja etaria que yo les marcaba. ¿Cómo ha mutado el COVID-19 al entender de ustedes? ¿Cómo, además de estas precauciones de lavarnos las manos, de tapabocas en lugares cerrados, ¿cómo tienen toda la información de lo que está sucediendo acá en Uruguay a nivel mundial? Porque algo bien interesante que bueno, que ahora van a venir turistas de todas partes del mundo y no sé cuáles van a ser las exigencias a la hora de entrar a nuestro país y cuáles son las variantes que se están manejando. Sí, en realidad las variantes son sobre la misma, son sobre el mismo virus que tuvimos el año pasado, son variantes del mismo virus. Son sensibles a las vacunas que se están aplicando, o sea que eso hay que quedarse con la tranquilidad de eso, no son más graves y las recomendaciones son exactamente las mismas que teníamos anteriormente. Las que recién dijimos son no farmacológicas y por supuesto el tema de la vacunación para el que no lo tenga. Las precauciones son las mismas. Sí, igual los números asustan un poquito porque estuvimos mucho tiempo diciendo todos los días, todos los días el aumento de COVID, cuántos casos, cuántas muertes, lamentablemente todo lo que pasamos y bueno, al haber un aumento de COVID en la población, ¿cómo que asusta un poco? bueno, para tener cuidado, para ocuparse como dijiste recién, pero bueno, seguramente vamos a tener que estar más atentos también a estos números que ustedes vayan dando día a día. La idea de esta advertencia no es para generar la alarma, sino simplemente para estar atentos y disminuir el impacto que pueda tener el COVID en el verano. Ahora, partimos de una situación muy distinta a la que teníamos en el 2020, que no teníamos primero porque no sabíamos del virus, no sabíamos de cómo evolucionar la pandemia, no teníamos vacunas y bueno, en este momento tenemos ya dos años de experiencia en cuanto al virus, una gran cantidad de la población vacunada, por lo tanto, la situación sanitaria es muy, muy superior, mucho mejor, digamos, para enfrentar este nuevo desafío que lo que teníamos en el 2020. Por lo tanto, no hay que estar temerosos, simplemente estar prevenidos y tomar las medidas que corresponden, ¿no? No solo las medidas que pueda tomar el ministerio y demás y que nosotros las hagamos saber son muy válidas, pero después están las medidas individuales que son intransperibles y son las que hacen la diferencia, ¿no? Es decir, cuidarme yo para cuidar al otro, eso es fundamental, más allá de las vacunas humanas. Y, bueno, con la experiencia que, bueno, han tenido todos y lo que me estás diciendo, ¿se puede tratar mejor todo lo que pasa después de tener COVID, algunos síntomas que le quedan a determinadas personas, no a todas? No a todas se trata, están en síntomas post-COVID, sí, es cierto y sí, se están tratando en este momento, incluso hay policlínicas en algunos lugares especializadas para el tratamiento de la sintomopitología post-COVID o el COVID, como se llama, y sí, es verdad, y son cosas que antes no las teníamos en cuenta porque no lo habíamos previsto, pero en este momento está previsto y se está atendiendo. Sí, que esto es importante poder detectarlo, ¿no? Y bueno, imagino que debe ser muy difícil tratar cada caso post-COVID porque no todos son iguales, no todos reaccionan, no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. No, claro, es una situación como casi toda la medicina, ¿no? No todas las patologías afectan de la misma forma a cada uno porque cada uno somos individualmente distintos y reaccionamos de distintas formas a virus y bacterias y a cualquier otro tipo de patología, por eso la medicina no es una ciencia exacta, pero sí tenemos parámetros dentro de los cuales nos movemos, tenemos protocolos, tenemos evidencia científica que nos marca qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. En este momento seguimos aprendiendo de lo que es el COVID y del post-COVID porque es una patología relativamente nueva o muy nueva porque no hay que olvidarse que en el 2019 recién veíamos los primeros casos a fines del 2019 en China y nos parecía algo extremadamente lejano que nunca iba a venir y sin embargo ya pasamos dos años que convivimos con ellos que lo sufrimos aprendimos y en este momento estamos parados en un lugar mucho mejor del que estábamos en el 2020 y sí cada uno de los pacientes es individual ¿sí? Doctor, ¿qué pasa con la vacunación de los niños o los niños en realidad para los padres para que no se alarmen porque estamos hablando cuarta dosis después de los 40 años quinta dosis después de los 50 años ¿cómo está el tema de la vacunación? Recordanos de los niños En realidad los niños siguen con las dosis que estaban no se recomienda una por ahora una nueva vacunación y bueno en el correr de los próximos meses se verá si es necesario o no por ahora no se ha recomendado la nueva vacunación va a ser la quinta dosis que sería lo nuevo es para la franja etaria que yo les decía y las franjas etarias por debajo de eso siguen con el esquema de vacunación que teníamos el año pasado Desde la Departamental de Salud bueno y esto es en realidad a nivel general la pregunta no solo del tema de las vacunas ¿tienen una buena relación con los centros de salud de Maldonado? ¿Constante? Bueno ¿con las policlínicas de la Intendencia? Sí, excelente Yo mi cargo de Director Departamental de Salud es de La Valleja Yo soy el Director Departamental de Salud de La Valleja y estoy en forma interina cubriendo Maldonado no soy de Maldonado pero la recepción que he tenido y la atención de los prestadores de salud ha sido impecable y he tenido la mejor recepción tanto de la Intendencia como de los prestadores particulares de ACE e incluso también nos estaban apoyando en el Ministerio de Defensa también en algunos casos con el transporte y demás o sea que digo los convenios y la y la complementariedad en Maldonado puedo decir que es excelente y si bien hay cosas que ya estaban armadas previamente a mí obviamente que las había armado el Doctor Nery García y la Doctora Julia Blandín y todo el equipo de la Inspección Departamental de Salud de Maldonado y en conjunto estamos haciendo y trabajando el Maldonado porque no es lo mismo Maldonado en la temporada estival que en el resto del año y bueno a nosotros nos tocó ahora y bueno estamos aprendiendo de COVID y también de Maldonado y te vas a quedar con nosotros un tiempo más con esta dirección interina es para bueno unos cuantos meses o no esto no lo no lo sabes no lo sé en realidad bueno creo que en Maldonado tienen conocimiento de que el Doctor Nery García falleció hace unas semanas y mi interinato comenzó cubriendo su enfermedad con la intención de que él se restituyera a su cargo después de su mejoría lamentablemente eso no pasó y evidentemente Maldonado necesita un director departamental que sea de Maldonado y es un departamento muy grande y sobre todo a nivel turístico en el cual la población se duplica o triplica por lo tanto obviamente es necesario que haya alguien que esté 100% dedicado a Maldonado por ahora no me han informado espero que sea así a la brevedad pero por ahora estoy con mucho gusto trabajando ahí en Maldonado también Guillermo la última pregunta y te libero hablando de lo que si sabes la respuesta por supuesto si no la contás después para decirla en el noticiero hablando de esto de que Maldonado es un departamento especial sobre todo ahora con la temporada van a venir muchos turistas y yo quería saber si van a haber dosis para turistas para que se vacunen bueno sabes que eso no está definido no es que no lo sepa se ha manejado pero no tengo las directivas todavía si bien suponemos que pueda hacer realizarse no tenemos todavía las directivas del ministerio cuando las tengamos obviamente que se las vamos a comunicar a la población y a ustedes en particular Guillermo muchísimas gracias por atendernos en esta jornada en esta mañana bueno un placer tener la información de primera mano el director interino departamental de salud el doctor Guillermo Richeto bueno como él nos estaba contando que es de La Valleja y está en nuestro departamento bueno por el momento pero nos contestó todo de una forma genial ahora rápidamente nos vamos a nuestro móvil Laurita adelante gracias Marce bueno nos trasladamos hasta avenida Ruzbel más precisamente Ruzbel y Luxemburgo detrás de mí una edificación una casa que aquellos locatarios seguramente la identifican me puedo mover un poquito Marce simplemente para que vean el lugar seguramente la identifican porque durante muchos años y esto hace muchos años Marce funcionó como un boliche bailable este lugar digo lo conocemos todos como brujas lo conocemos todos como brujas por el aspecto también que tiene viste que parece un sombrerito bueno y ese es un padrón y al lado tenemos otro padrón que es bueno la casa que está al lado es una casa común digamos ¿por qué estamos acá? te preguntarás tú y por qué están trabajando los obreros allí haciendo el tapeado de lo que es una de estas edificaciones que te mencionaba hoy más temprano a la mañana próximo entre las 8 8 y media de la mañana llegaron hasta aquí funcionarios policiales junto con funcionarios de la Intendencia Departamental de Maldonado porque se ha venido trabajando durante un tiempo bastante extenso en lo que es el estudio de esta casa que venía siendo ocupada por distintas personas nosotros charlábamos con gente de la policía y nos decían que no eran personas no era una familia por ejemplo en particular que se había ubicado en el lugar sino que la gente que venía aquí era de tránsito era una especie de aguantadero entre comillas que lo usaban muchas veces también para consumir sustancias o para pasar la noche o distintas horas de la madrugada que era donde iba y venía gente este lugar había sido denunciado por varios vecinos de la zona y en reiteradas ocasiones porque como te digo hace ya varios años que viene en esta situación situación también que lleva al deterioro de ambas casas inclusive también de una edificación que está en el fondo una especie de barbacoa parrillero que está en el fondo que también está bastante deteriorada te hago toda esta historia digamos porque hoy a la mañana vienen funcionarios de la policía vienen funcionarios de la intendencia y ocurre una situación muy particular cuando ocurre el desalojo las personas que están se van como sucede habitualmente comienzan con el tapeado que todavía están realizándolo tapando todas las aberturas para que nadie vuelva a ingresar a la casa y aparece una persona una persona que dice ser el dueño después bueno dicen que no que es el encargado una persona que trabaja con uno de los dueños te recuerdo que estos son dos padrones con dos personas dos dueños distintos y bueno y ocurre como una especie de no discusión porque no llegó a serlo pero sí una ida y vuelta entre los funcionarios de la intendencia la policía e inclusive esta persona que decía ser propietaria y que venía acompañado por un abogado que luego se fueron ellos reclaman que no han sido notificados y la intendencia nos responde a nosotros que los dueños están siendo buscados y que uno de ellos sí dio este acuso digamos de que sí era dueño de este lugar que dijo que sí que lo tapearan tranquilamente que en realidad era un aporte que estaban haciendo para que no se llenara más de gente este lugar y el otro no había sido ubicado si te parece Marce porque nosotros estuvimos por acá temprano y además de recoger imágenes también pudimos charlar con el jefe de policía no con esta persona porque no quiso dar declaraciones le propusimos hablar y que nos contara su postura y no quiso dar declaraciones no ha vuelto porque nosotros vinimos por acá justamente y charlamos con la gente que está trabajando a ver si había vuelto al lugar a ver si había venido de repente con alguna otra autoridad no ha vuelto ni él ni nadie más es una persona que paró en una camioneta que no nos quiso decir ni siquiera su nombre diciendo ser el dueño nosotros te reitero hablamos obviamente con el comisario general Julio Pioli jefe de policía de aquí de Maldonado y si te parece compartimos lo que él nos decía con colaboración de la dirección de vivienda de la intendencia con la cual estamos siempre realizando trabajos muy coordinados afrontando uno de los problemas que tiene Maldonado que son viviendas desocupadas que luego son usurpadas donde las personas viven en condiciones infrahumanas prácticamente y bueno y eso trae riesgos riesgos de incendios riesgos de transmisión de enfermedades hay un decreto que habilita la dirección nacional de bomberos que en este caso se puso en práctica a declarar viviendas en condiciones no habitables ya hemos tenido un otro ejemplo y bueno se está produciendo el tapeado de estas dos fincas que eran habitadas usufructuadas irregularmente por diversas personas muchas de ellas con antecedentes penales en fin ha habido alguna denuncia también de consumo de consumo y venta de sustancias hurtos en la zona en fin una problemática que afecta al barrio que bueno que en este momento se va a proceder al tapeado se está procediendo al tapeado de las fincas y bueno y luego se controlará que no se produzca un daño en las aberturas como ya ha sucedido tiempo atrás y bueno y eso creemos que es una herramienta que posibilita traer un poco de orden en este tema que Maldonado tiene un problema hoy en día con eso y bueno como ya dije con colaboración municipal de la dirección de vivienda fundamentalmente se procura solucionar Bueno muy bien ahí la primera parte del informe de nuestra compañera vamos a ir a la pausa y regresamos con esta información y